Las acciones de protesta de los empleados del Poder Judicial en Costa Rica mantienen paralizadas las actividades en los tribunales y afectan a la administración de justicia en este país centroamericano. Los trabajadores en huelga no están de acuerdo con la propuesta de modificación del sistema de pensiones del Poder Judicial que adelantan en la Asamblea Legislativa porque consideran que afecta sus beneficios contractuales. Se está haciendo un gran engaño a todo el pueblo de Costa Rica y la forma de llevarlo a cabo es poniendo en términos generales al pueblo de Costa Rica en contra del Poder Judicial haciéndole creer que nuestras pensiones se pagan con impuestos, lo que no es cierto. El Frente Gremial del Poder Judicial presentó una propuesta que espera sea acogida por los diputados. La dirigencia gremial está en sesión permanente buscando posibles vías de diálogo y han planificado una serie de acciones y movilizaciones de calle en defensa de sus pensiones.